El saludo muy especial para todas las personas que comiencen a conectarse con nosotros a través de nuestra emisión del fin de semana, porque recuerden que durante el fin de semana Noticias Cartago los mantiene bien informados. Antes de comenzar con el desarrollo de la información, nos gustaría que a través de los comentarios nos indique desde qué lugar nos está viendo. Además, no olvide reaccionar y compartir para que cada vez más sean las personas que estén conectadas con la mejor información. Comenzamos con el desarrollo de la información y es que dos hechos lamentables se registraron el pasado 11 de agosto, pues dos hechos sicariales se registraron de nuevo en Cartago. El pasado viernes 11 de agosto se registraron dos homicidios en la ciudad de Cartago. El primer atentado ocurrió en horas de la madrugada en el barrio La Arenera, donde personal de la SIJIN realizó la inspección técnica al cadáver de un hombre aún sin identificar, habitante en condición de calle. El cuerpo presentaba varias heridas ocasionadas con arma de fuego. Los móviles y agresores son materia de investigación por parte de las autoridades. El segundo acto criminal sucedió en la noche en el barrio Ciudadela de Los Ángeles. La víctima respondía al nombre de Giancarlos Vega González, de 22 años de edad, quien fue ultimado con arma de fuego. Cuando los hechos ocurrieron, la ciudadanía manifestó a la central de radio de la policía que había escuchado unos disparos en el sector alto del barrio Ciudadela de Los Ángeles. Inmediatamente, la patrulla del cuadrante verifica y encuentra el cuerpo sin vida del joven mencionado. Por supuesto que desde Noticias Cartago extendemos nuestra voz de solidaridad para los familiares y allegados de estos dos hombres. Pasamos a otras informaciones y es que los hurtos de espejos de automóviles en Cartago vienen en incremento, pues así quedó en evidencia un amigo de lo ajeno hurtando a muy tempranas horas de la mañana. Iniciando el día encapuchado y con bastante experiencia para hurtar espejos de automóviles, así aparece este sujeto que quedó en evidencia saqueando espejos de un vehículo que se encontraba estacionado en la carrera tercera con calle 12 de la ciudad. Alarmantes son los casos de este tipo de hurtos que se vienen registrando en Cartago. Ya tienes moto con Betplay y Supergiros Norte del Valle. Tienes la oportunidad de ganar una XTZ Yamaha 150. ¡Cero kilómetros! Con documentos incluidos. ¿Cómo participar? Muy fácil. Desde el 15 de julio al 15 de septiembre. Debes de realizar recargas que acumulen 100 mil pesos en tu cuenta Betplay. O te puedes registrar y al recargar 10 mil ya estarías participando. ¿Qué esperas para ganar? ¡Apuesta en tu pasión con Betplay! Continuamos en Noticias Cartago. Pasamos a otras informaciones y es que precisamente hablando de hurtos, la Policía Metropolitana de Santiago de Cali logró la captura de dos motoladrones, quienes quedaron en evidencia tras hurtar a una mujer en plena vía pública de la capital del Valle. En unas acciones operativas sostenidas que venimos realizando en la ciudad de Cali, con nuestro grupo de las GEMAS. Venimos haciendo presencia en los sitios de mayor afectación. Es así como se logra la captura en el modelo de violencia comunitaria por cuadrantes, en el barrio La Base de la ciudad de Cali, de dos delincuentes que quedaron grabados en un video que fue viral en redes sociales, donde se ve la forma violenta como estos delincuentes abordan a una ciudadana y le hurtan sus elementos. Entonces es un equipo móvil. Gracias a la información oportuna de la ciudadanía y al trabajo enviado de nuestras unidades de policía, logra interceptar a estos delincuentes que tratan de huir, pero gracias a la pronta acción de la policía se logran capturar. A uno de estos se les incauta un arma de juego y al otro un arma corto punzante. Así decimos se recupera ese equipo móvil. También en una rápida investigación de la policía americana de Cali, de nuestra policía judicial, logran una investigación donde es capturado un sujeto también que se dedicaba a cometer hurtos en la ciudad y que venía obviamente teniendo azotado a la comuna 8 y 14, donde este delincuente estaba totalmente identificado y está relacionado con varios casos que se venía presentando de hurto en la ciudad. Por eso seguimos trabajando obviamente con toda esta estrategia con nuestra Secretaría de Seguridad de Cali, con la Alcaldía Municipal y con todas nuestras capacidades de inteligencia de policía judicial de seguir capturando a estos delincuentes que siguen afectando obviamente sobre todo el tema del hurto a personas, que es el delito de mayor impacto y el delito obviamente que más genera el rechazo por parte de la ciudadanía. Por valor de 180 millones con Lotería de Boyacá, Moto Victory Life con Lotería del Cauca. No lo olvides, Ripa Ciudad de Cartago juega este sábado 19 de agosto. Participan únicamente boletas canceladas, información y ventas, calle 11, número 654, frente al Colegio Pumarejo. Teléfono 602-214-2169, celular 320-681-4856. Continuamos con la información judicial y es que la Policía Metropolitana de Risaralda dio a conocer que fue capturado un hombre, quien supuestamente agredía de manera física y verbal a una adulta mayor de 60 años, quien hacía parte de su núcleo familiar. Otra captura en el municipio de Santa Rosa, que es por violencia intrafamiliar. Aquí la víctima es una mujer de 60 años de edad, venía siendo agredida física y verbalmente por parte de uno de sus familiares. Esta persona fue denunciada por parte de la comunidad, donde se logró realizar la captura en flagrancia por parte de las unidades uniformadas del municipio de Santa Rosa. En este momento fue dejado a disposición de la autoridad competente para que determinen su situación jurídica. ¿Necesitas renovar tu hogar, tu guardarropa o consentir a tu bebé? En Almacenes El Punto lo hacemos posible. Con nuestro crédito ven y disfruta de increíbles beneficios, con una aprobación súper fácil, sin intereses y sin cota inicial. Además tienes acceso a más de 5 tiendas, incluyendo ropa de marca, zapatos, decoración para el hogar, artículos para moteros, artículos para bebé y hasta nuestro delicioso restaurante Pachuanca. No pierdas esta oportunidad y obtén el crédito que necesitas y disfruta de la variedad y la calidad de Almacenes El Punto. Visítanos hoy mismo en Cartago, Valle del Cauca o solicita tu crédito a través de nuestro sitio web www.almaceneselpunto.com Continuamos en Noticias Cartago. Gracias por continuar conectados con nosotros. Y es que en nuestra sección El RIN, el programa político que hemos creado desde Noticias Cartago, estuvo presente el actual aspirante al Consejo Marcel Fernando Vargas. Aquí él nos entrega el balance de cómo le fue en este programa. Un cordial saludo para quienes ven este espacio. No, es un espacio magnífico donde reina la democracia, donde se pueden escuchar las diferentes posiciones que tenemos. Y no, me sentí muy cómodo. Gracias a usted por tenerme en cuenta. Gracias a mi excompañero que enriquecimos este debate. Y estaremos trabajando por la ciudad, por ustedes los cartagüeños, que son nuestra razón de ser. Amor, eso no se hace. Papi, pero si lo aprendí de ti. En nuestras manos está cambiar el mundo. Por eso el ejemplo comienza desde casa. Educa a tus hijos para tener un mejor planeta. No olvides, dale pía a la vida. Continuamos en Noticias Cartago. Bien, y con esta información llegamos hacia la parte final de esta emisión matinal de El Fin de Semana. A todos ustedes muchas gracias por estar siempre conectados con la mejor información. Recuerden, somos Noticias Cartago, periodismo ciudadano. Que tengan todos un feliz y bendecido día. Noticias Cartago. Gracias por ver el video.